Con la presencia de autoridades, invitados especiales y masiva concurrencia por parte de la colectividad, este último jueves se realizó el acto de posesión de las nuevas autoridades municipales en el Cantón Calvas. El doctor Mario Cueva Bravo asumió por primera vez la alcaldía y anunció cambios importantes en su administración, como también ratificó que se efectuará una fiscalización para conocer cómo recibe a la municipalidad. Anuncio a ustedes calvenses que recibo una administración con problemas complejos, pero con decisión, esfuerzo, sacrificio, unidos alcalde, concejales, trabajadores, autoridades y pueblo en general vamos a superarlos. En el desarrollo del acto se eligió al vicealcalde, quien por unanimidad entre todos los concejales recayó en la persona del ingeniero Javier Zarango. Rafael Dávila, prefecto de la provincia de Loja, estuvo presente en este acto y en su intervención hizo un llamado a la unidad provincial para conseguir los tan anhelados compromisos del gobierno nacional, básicamente en lo que a vialidad se refiere. He venido esta mañana, salimos temprano de Loja, fui a Sosoranga, acabo de regresar de Sosoranga, también participando allá, en la posición de su alcalde. No había venido desde el mes de febrero, durante la campaña electoral, y veo que la vía para Mundo Visión, informó Jackson Rodríguez.